Antes que nada, el territorio es el medio de vida para nosotros, los ayuriotos tribunales. Hoy por hoy hay sinfine de amenazas. Es difícil mirar hacia el futuro con la destrucción del territorio. Mi nombre es Tawide Picaneray, de la comunidad Chahidi. Miembro de la organización Toto Viejo Sol, que tiene como objetivo la reivindicación territorial y también proteger el mismo, y también la protección de nuestros hermanos en el monte. Miembro de la comunidad Chahidi Solamente viven la vida de forma natural, donde es el único mundo donde hasta hoy día ellos saben. O sea que ni siquiera nosotros podemos tener contacto o acercamiento hacia donde ellos están. Porque respetamos muchísimo la vida que ellos quieren. Aquí se deforesta en primer lugar como para poner ganadería, ganadería extensiva. Creo que cuando hay mucha deforestación, son irreparables las consecuencias que agarrea a nosotros. Porque destruye nuestro territorio, pero a la par también destruye lugares históricos para nosotros, que tienen que ver con nuestra propia historia. Yo creo que ellos salieron del bosque porque el medio de vida era cada vez más pequeño. El bosque, como dicen los ayureos, era cada vez más pequeño y cuando es más pequeño es escaso también el encuentro de alimentos, sean los frutos del bosque o los animales que también los ayureos coman. Yo creo que cuando se descuida el monte, también nos descuidamos nosotros los seres humanos en cualquier lugar del mundo. Porque a partir de ahí enfrentamos a un desequilibrio de la naturaleza. O sea, desequilibramos la naturaleza y los impactos generados por nosotros mismos, los seres humanos. También la madre tierra se nos devuelve de alguna u otra forma.